aquí está fácil para empezar, aquí les voy a dar un tutorial para que puedan subir rápido tenemos que salir, ¿de qué estábamos hablando? inventar el chupachos, aprendes rápido pero es un buen ejemplo, fíjate, el tío se forró poniendo un palo a la cara los tíos es protagonista ¿crees que es un palo a la mucha acelerada? o el palo, es decir, el caso es ponerle un palo a algo ¿y a mí le ponemos un palo a nosotros? nunca podemos tener un trinete de pensamiento, ¿eh? dejemos hablar de imaginación si es verdad, que huele, que huele ¡Damiro te invento! ¡Pero piensa el basto! oye, ¿y si le ponemos un palo a la onda de distancia? ¿qué pasa con el palo? ¿sí? ¿qué pasa con el palo a la letra? ¿cómo le vas a dar los botones? no, 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 a ver, pero es el palo de montones ¿para que quieras un palo? ¿pero qué es el coño que va a ponerle un palo a algo? ¡piénsalo a un distoño! o sea, nos hemos visto un poco desbocadas para la mañana, ¿no? ¡cámonos! ¡cámonos! entonces vamos a a seguir subiendo aquí las cosas hasta que sean gratis viste que ven que después antes de 5 minutos todo es gratis la hacen y después reclaman todas las misiones para que no pierdan tiempo no, 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 no vamos a hacer las minas de hierro primero de comprar no vayan a comprar nada, no se les recomiendo que compren nada, se van a gastar dinero si vas a jugarle juega para que tenga tiempo libre, este juego se ha vuelto malo porque aquí son los mejores, los que más dinero tienen, no los mejores jugadores no los mejores jugadores no los mejores jugadores no los mejores jugadores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.